Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí Dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí Dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se terminamos dando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, eso es de mi el colegio Porque el fin de semana tú eres pa' mí Y a lo que rico me lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Hay amores pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Si terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí Dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Toma bandida, lo que tú buscabas Tú enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí, mamá No te mueves así, el curso se me acelera Y me puedo morir de una y mil maneras Siguen haciendo así, bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatar Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí Dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, yo chingí la mame, chingbala Ay, yo chingí la mame, chingí la mame, chingí la mame Ay, yo chingí la mame, chingí la mame Ay, yo chingí la mame, chingí la mame